... Bueno, estamos con Federico Sorboni, presidente de Maizar. ¿Qué te deja este Congreso Maizar? Uf, bueno, muy contentos. La convocatoria fue muy buena. Mucho interés. Presión muy interesante. Intercambio público-privado. La presencia de mucha gente del gobierno, del Ejecutivo. Muchos senadores y diputados. Nosotros creemos que es clave eso, porque muchos, perdón, muchos secretarios de las provincias productoras, porque al país lo sacamos entre todos, ¿no? Y la política macroeconómica que define todo. Como dijimos en el discurso de inauguración, si no hay políticas claras y que sean precisas y que sean estables en el tiempo, si no hay macroeconomía, no existe la microeconomía, ¿no? Comentamos, creemos que no estemos dentro de 10 años siendo lo mismo, ¿no? Que tenemos un país con todo el potencial, que tenemos la gente, que tenemos el suelo, que tenemos la minería. Y el país no arranca. Creo que hay que cambiar. Y creo que este intercambio público-privado y darnos cuenta que la serie es entre todos, es muy importante. Y esto, creo que estos encuentros ayudan un montón. Vino mucha gente que no conocíamos, que no nos conocían a nosotros. Vino el potencial que tiene el sector, con reglas claras. Hemos visto presencia también de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, algo, digamos, también se abrieron al marco internacional, ¿no? Los temas. Sí, bueno, siempre es muy importante, ¿no? Somos un país exportador y tenemos buen contacto con la gente que le vendemos los productos. Desde Maizar tenemos mucho contacto con embajadas, con agregados agrícolas. Entonces, ¿qué creemos que pasa por ahí? Entender, muchas veces hay países como Europa que pone trabas productivas y hay que mostrárselas y explicarles que no es lo mismo cómo se produce en Europa o en otros lugares como se produce acá. Y eso hay que verlo, lo tienen que ver, los traemos acá, les lo mostramos. Y tenemos muy intercambio. Y siempre basados en la ciencia y en el ambiente y ver cómo se trabaja, ¿no? Muchas veces tenemos discusiones, son muy técnicas y no pueden plantear con distintos suelos, distinto clima, cómo se tiene que producir con todo el acuerdo verde europeo o las restricciones que muchas veces quieren poner. Bueno, y el intercambio acá es muy bueno y lo tenemos y cambiamos muchas cosas. ¿Qué tareas se lleva para el hogar Maizar después de este congreso? Bueno, hay que trabajar un montón. Lamentablemente este año no nos podemos relajar. Estamos cerrando el tema de piroplasma, estamos empezando a trabajar para la campaña que viene. Estamos armando una red de monitoreo de la plaga, de la famosa chicharrita, a partir de ahora, del invierno, viendo la evolución de la población. Lo que va a pasar este año es que el productor que vaya a sembrar va a tener información fehaciente zona por zona de cómo está la situación de la plaga, qué riesgo corre si siembra, si llega a haber una población muy baja, cómo se la controla. Es decir, no puede volver a pasar lo que pasó en el pasado y no va a pasar porque va a haber mucha información. En el pasado nos agarró con la guardia muy baja y así nos pegó. Este año estamos preparados, tenemos muchos técnicos para preparar, yo creo que es muy importante eso. Si no tenemos maíz, no tenemos que vender. Es decir, tenemos que empezar a producir de vuelta bien, con confianza del productor. Y ese es nuestro principal objetivo, junto a otras entidades, armando esta red de monitoreo, este manejo de la situación, que creo que es muy importante. Y bueno, ya empezamos a trabajar la semana que viene con esto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir.